No, la verdad un partido va a estar muy difícil, más que todo por la temperatura, un clima bastante fuerte, ya conozco el Yanke el Ross, está a las 3 de la tarde, sabemos que es una temperatura demasiado alta, quizás es un factor favorable para ellos, ya que nosotros acá en la zona de accidentes no estamos acostumbrados a tanto calor. Bueno Vega, vimos que el partido contra Génesis es un susto, ¿no? En la caída, ¿cómo te sientes? ¿Solo fue eso el susto, Vega? Sí, solo fue un mal golpe, un choque, gracias a Dios no pasó a más, no pasó a otra luxación, gracias a Dios solo fue el golpe y pues físicamente estoy al 100 ya. Ahora Vega, ¿qué reflexiones han sacado sobre lo que ya no se debe de hacer luego de los dos últimos partidos, el empate ante el Victoria y el empate ante el Génesis? Sí, hemos hecho unos partidos, quizás hemos quedado a deber, a lo que la afición quiere o a lo que Montau exige, si bien es cierto, hemos empatado, hemos sacado un punto, rescatado un punto, aunque en el ambiente después del partido en el Camerino se siente como una pérdida, porque Montau está acostumbrado a ganar y es lo que nosotros estamos buscando, ganar y ganar y seguir sumando. ¿Qué se siente volver al Yankel, una cancha que conoces muy bien? No, hay bastantes emociones, viví muy buenos momentos ahí, tengo goles ahí también, entonces también espero anotar un gol para mi equipo en este momento. ¿Y lo celebraría a Vega si anota? Lo más seguro es que no, por el respeto que le tengo a la afición, a la directiva y más que todo al club. Ahora Luis, ha habido mucha duda sobre el nivel de Montau en las últimas fechas, ¿qué decirle a la afición del Montau que salió molesta del Nacional el miércoles y que no sienten de que están para pelear por el título en este campeonato y sobre todo porque está llegando a las instancias finales? No, claro, se entiende la molestia, se entiende porque, como dije anteriormente, hemos quedado a deber, nos ha faltado quizás la definición, en el partido pasado nos faltó el gol, el partido antepasado contra Victoria nos faltó un poco más de seguridad en zona defensiva, pero no, Diego ha tomado cartas sobre el asunto, nos ha dicho qué tenemos que mejorar, nos ha recalcado los errores para no cometerlos y seguir mejorando lo que hemos hecho bien. ¿Está en Montau para campeón Luis, lo sienten ustedes para hacer competencia también en este campeonato? Claro, uno siempre tiene que estar optimista y como plantel, como equipo, como institución grande, nosotros siempre estamos dispuestos a luchar. Luis, quiero aprovechar y te quiero consultar, sos seleccionado nacional. Luego del partido contra El Salvador, Reinaldo Rueda dijo, los jugadores de la liga local saben que tienen que mejorar su nivel, que el nivel de muchos jugadores nuestros de la liga local no están de acorde al nivel de selección. ¿Qué están haciendo ustedes los seleccionados luego de lo sucedido hace dos semanas para poder dar ese salto de calidad de aquí a lo que viene, que es el inicio del eliminatorio? No, pues ahí siento que es más tema personal de cada jugador. Si el profe Rueda dijo esas palabras, tendrá sus razones. La verdad, yo no estuve para ese partido. No entra el camerino, no sé realmente lo que le dijo a los compañeros. Entonces, estoy un poco sin conocimiento en ese aspecto, pero está claro que con respecto a lo que nosotros hacemos en los clubes, con lo que hacemos acá en los clubes, es que nos merecemos el llamado a la selección. Bueno, la última, un mensaje para la afición que se siente un poquito desesperada. Ustedes dicen en Autocrítica, hemos quedado a deber. Pero ese mensaje porque la gente se desespera al no tener resultados. No, claro, claro. Nosotros también estamos esperando tener resultados. Y primeramente, los resultados empiezan desde mañana.